Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Pues un día más, un nuevo vídeo a la carta, de nuevo, nos la ha pedido nuestro buen amigo Fernando. Que es ya un habitual por aquí, pero nos ha pedido en esta ocasión un vídeo un poquito menos habitual, ¿vale? Le vamos a dar las gracias, por supuesto, como siempre, por haber solicitado este vídeo a la revista Cine. En primer lugar, lo más importante, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis las instrucciones para solicitarlos. No lo dejéis en mensajes aquí abajo, no va de eso. Tenéis en la descripción del vídeo las instrucciones. Ahí abajo lo buscáis, lo miráis y nos pedís los vídeos que queráis. Además, debo darle las gracias por habermelo solicitado a mí. De nuevo, sigo enfadado, Fernando. Traición, traición, que lo llaman. Gracias por haberme elegido, sea el motivo que sea, y bienvenido de nuevo a este vídeo que has pedido. Y en esta ocasión no le puedo dar las gracias porque me ha hecho ver una película, porque no se trata de una crítica a la carta, se trata del repaso de una carrera. El repaso de una de las carreras más legendarias, importantes, míticas, se me acaban los adjetivos. Estamos hablando de uno de los actores, para algunos, y no sin razón, es el mejor actor de la historia. Por lo menos del siglo XX, en cine. Para otros, se queda ahí, ahí. Yo no sé si es el mejor. Es que hubo muy, muy grandes actores en el siglo XX. Enormes actores. Pero que es uno de los más icónicos, que es uno de los que cambió la forma de entender la interpretación, que es uno de los que convirtió esto en otra cosa, y que pese a ello, era conocido por odiar la profesión y despreciarla, pues posiblemente sea uno de los más legendarios, y no el más legendario. Estoy hablando de Marlon Brando. Uno de esos nombres que han traspasado cualquier frontera y se han convertido en algo más. Y el otro día hablábamos en uno de nuestros directos, mi compañero Miguel Juan Panetian y yo, hablábamos de Marlon Brando, de su importancia, del peso que ha tenido la industria, y comentábamos el hecho de que cualquier papel, cualquier papel, con Marlon Brando mejoraba. Incluso en las películas que parecían más mediocres. Que no son tantas, pero alguna hay. Hay algún patinazo a la gloria, sobre todo en las últimas épocas, y hay sobre todo varios fracasos comerciales y de crítica en su momento, que algunas luego, con el paso de los años, han sido recuperadas para bien. O sea que no todas eran tan malas como él mismo pensaba. Bueno, es un actor que yo creo que en cierta medida no sabía qué hacer con su vida, y acabó siendo actor, pero podría haber sido cualquier otra cosa si hubiera sabido qué hacer con su vida. Un tipo que pese a dejar el instituto era extremadamente inteligente, pese a su dislexia, un tipo que, por ejemplo, hablaba francés, que leía a Freud, y que leía filosofía, que estudiaba, pero que luego no era capaz de recordar sus diálogos o no quería aprendérselos. Y dicen muchos de sus amigos cercanos que eso se debía a que era extremadamente vago. Perezoso, se llaman perezoso. Y que no quería aprenderse esos diálogos. Así que vamos a intentar ahondar un poco en la carrera de este gran hombre, nacido un 3 de abril de 1924, en Omaha, Nebraska, donde se crió, y fallecido el 1 de julio de 2004 en Los Ángeles, en California. Un actor, de nuevo convertido en leyenda por su trabajo, que tuvo una infancia complicada, con dos padres alcohólicos, un padre ausente, que era comercial, y que luego era extremadamente estricto. Hay muchos documentales al respecto de Marlon Brando y demás. Sé que hay uno francés, que se emitió en la 2 hace ya algunos años, no es muy recomendable para mí. No porque esté en la 2, ni nada por el estilo. Sé que se puede ver en la web de Televisión Española, por ejemplo. Me parece que yo recuerdo haberlo visto, y era un documental que se centraba muchísimo en el famoseo, en la vida sentimental, en los desvaríos, y muy poco en la carrera. Y se preocupaba más de hablarnos de de las numerosas amantes que tuvo Marlon Brando, Abba Garner, Carmen Amaya, nuestra Carmen Amaya, Rita Moreno, con la que estuvo 10 años, etcétera, etcétera, más que hablarnos de las películas y la interpretación. Dicho lo cual, búsquenlo, si quieren lo ven, y podemos comentar lo que allí aparece. Pero sí es cierto que en su infancia, que es una infancia no muy sencilla, en la que, como he dicho antes, dejó el instituto con 17 años, y luego se descubrió que tenía dislexia, pues vive con su madre, a la que adora, y en la que... a la que intenta impresionar continuamente, y ahí, de hecho, ahí cuentan varios de sus biógrafos que es cuando empieza a interpretar, haciendo ruidos de animales, imitando cosas, para que su madre le atendiese, su madre alcohólica. Un hijo que cuidaba de su madre, cosa que normalmente suele ser al revés, por orden de la naturaleza, son las madres y los padres los que cuidan de los hijos, y no al revés. Y un barlombrando que, debido a su atractivo y demás, ya era, pues, pese a ser, vivir en una granja, y su padre era comercial, pero vivía en una granja, y ordeñar y oler a estiércol, ya era adorado por la población femenina de la zona. Era guapísimo, era extremadamente atractivo, y tenía un magnetismo animal que es muy difícil de conseguir, y que es muy difícil de explicar. Y el magnetismo va más allá del atractivo, de la belleza. Vamos a ver si esto lo puedo explicar con dos personajes que copiaron, en cierta medida, su estilo y que le admiraban. Por ejemplo, el caso de James Dean, que era extremadamente guapo, y tenía un magnetismo con la cámara similar, pero inferior. Y el caso de Elvis Presley, que era un tipo también guapísimo, y cantaba, y bailaba, y todo lo que quieran, pero como demostró su carrera en el cine, no tenía ese magnetismo con la cámara. Puedes ser muy guapo, y que la cámara no te quiera, suena, pero es así, y cuando, si alguna vez estudian algo relacionado con audiovisuales o fotografía, lo van a descubrir, ustedes mismos, en cuanto se colocan detrás de una cámara, van a ver que hay gente que parece preciosa en la vida real, y luego la cámara, por el motivo que sea, no las afea, pero las normaliza, y gente que parece más normal, más... y tiene un magnetismo con la cámara que cuando la cámara lo convierte en dos dimensiones, se convierte en un imán para el resto de la gente. Y eso a veces sucede en la vida real, y Marlon Brando tenía ese sex appeal. Se muda a Nueva York, tras pasar dos años en una academia militar, se muda con 19 años a Nueva York, con sus hermanas y sus cuñados, y empieza a trabajar de ascensorista en un edificio. Y esto que puede sonar a... que tiene que ver, pues es muy importante, porque enfrente de donde Marlon Brando trabaja de ascensorista, un tipo que... se siente profundamente atraído por las mujeres, justo enfrente empieza a ver entrar en un edificio enfrente chicas jóvenes. Y él se pregunta, maravillado, qué puede ser eso y por qué está eso ahí y qué sucede ahí. Con lo cual acude y descubre que hay... hay un estudio, un lugar donde se dan clases de interpretación, donde Stella Adler, aprendiz de Stanislavski, con el método, actriz del método, da clases. Él, en principio, se apunta por las chicas, pero luego descubre que Stella Adler estaba allí y empieza a darle clases, lo cual le lleva a establecer una relación increíble con ella, en la que él encuentra otra figura materna y se empapa de todo lo que le cuenta y le explica su profesora. Tiene apenas 20 años y empieza a despuntar enormemente con esa edad y empieza a llamar la atención de lo que iba a suceder, con lo cual empieza a trabajar en teatro, pero de una forma muy casual porque él no quería, pero empieza a llamar muchísimo la atención, empieza a señalar lo que iba a ser la carrera de Marlon Brando, aunque no quisiera, llamaba la atención y provocaba que la gente acudiese a él. Lo que ocurre cuando todo esto empieza a pasar, cuando toda esa situación empieza a crecer y los agentes empiezan a buscarle y a localizarle, pues lo que ocurre en aquella época es que encima llega lo que sería el papel o uno de los papeles de su vida. Brando, tras varios intentos de, bueno, de dedicarse a esto, es elegido para ser Kowalski, Stanislav Kowalski, el protagonista de la obra, de la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, dirigida por L.A. Kazan, escrita por Tennessee Williams, elegido por el propio Tennessee Williams que le consideraba un imán, era algo animal lo que transmitía Marlon Brando y pese a tener solo 24 años, ser muy joven para el papel, demasiado joven para el papel, consideran que es la persona idónea. y demuestra serlo y la obra se convierte en un éxito brutal y le convierte una estrella de la noche a la mañana del teatro llamando más la atención de Hollywood que quiere atraer a la nueva sensación del teatro de Broadway de la forma más rápida y más directa. Lo que ocurre es que Brando no está muy interesado por ello y de hecho empieza no acepta en principio hasta que se da cuenta de que bueno que son 1200 representaciones al año más o menos y si hace tres al día y en Hollywood pues a lo mejor no necesita hacer tantas con lo cual puede hacer una carrera de interpretar menos trabajar menos y así llega su primer papel que es en hombres un papel pequeño dentro de lo que cabe pero que sería simplemente una plataforma para el lanzamiento real de Marlon Brando que es de nuevo como Stanislaw Kowalski en un tranvía llamado Deseo estamos en 1951 y ha nacido una estrella su forma desgarradora descarnada cercana natural tan tan natural que duele tan su patetismo a la hora de interpretar a Kowalski es como un nervio que está a flor de piel solamente con tocarlo va a producir una reacción y es un tipo que en otras circunstancias y esto es algo que suele pasar en la carrera de Brando personajes que no deberían caernos bien porque no son buena gente porque no son gente si son gente con matices con crisis y tal pero gente a veces a veces violenta a veces de la mafia a veces auténticos psicópatas pues resulta que este tipo empatizamos con él le entendemos y es gracias a él y no es esos momentos en los que grita Estela Estela no es esas miradas perdidas de animal herido de derrota eterna que incorpora al personaje es la película que marca el arranque de una carrera legendaria y que continúa con algo que llega apenas un año después que decíamos esto es imposible que funcione pero funcionó de nuevo con Elia Kazan hace viva Zapata y Barlow Brando no debería haber podido hacer de Miriano Zapata no porque no sea mexicano que también sino por el hecho de que es un físicamente nada y tú ves la película y dices maldita sea es Zapata que demonios estamos pensando aquí es maravilloso como si es verdad que quizá el maquillaje es demasiado forzado pero es en la época hay que recordar en esa época también a Charlton Heston en Set de Mal y cosas por el estilo que no es lo mismo pero es lo mismo y funciona y de nuevo no solamente se convierte en un éxito sino que aumenta la leyenda de un joven que lleva tres películas y que nadie se explica cómo puede ser así en qué estamos trabajando hoy en día y que es totalmente porque el resto de la gente interpreta sus papeles y él los vive los vive de una forma evidentemente es el método el método es que las emociones surjan a flor de piel que las emociones sean reales que nos convirtamos no interpretemos sino que nos convirtamos en esa persona que pensemos como esa persona el actor hoy más parecido en cierta medida sería Daniel Day-Lewis pero Daniel Day-Lewis todavía lo lleva más al extremo y es muy 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 concreto también decían que Peter Weller lo hacía en Robocop y llegó un momento que dijeron pero tío no te flipes y la gente empezó a reírse un poco de él en el rodaje lo cual me parece feo porque si es el método de trabajo de un actor aunque sea para interpretar a Robocop creo que hay que respetarlo leches que no te está pidiendo que saltes a la comba o que te tires por un puente te está pidiendo que le llame de cierta manera para él mantener el personaje y un año después llega la película que iba a marcar para mí un antes y un después de verdad en la carrera de Brando porque de nuevo este hombre que murmullaba que susurraba que no hablaba realmente que a veces costaba entenderle porque era todo muy natural como iba a declamar el hombre que murmuraba como iba a declamar a Shakespeare en Julio César era imposible no podía ser que él interpretase a Marco Antonio como iba a enfrentarse a los grandes de la interpretación británica como James Mason como John Gilgoth era imposible ved Julio César de Mankiewicz si no lo habéis visto y veréis que en versión original recomendable y veréis que no solo es posible sino que además les da una lección hay varios momentos de enfrentamiento entre entre Bruto Casio y Marco Antonio y varios momentos con Julio César y el monólogo final el discurso monólogo discurso final con la gente y demás que demuestran que puede hacer lo que quiera y no quería o sea lo más curioso de esto era que era un tipo que le daba igual que que él declaró montonazos de montón de veces que no quería ser actor y lo ves en Julio César y dices tío es que no puedes hacer otra cosa es que te desborda el talento o sea Shakespeare Shakespeare venga y era como perdona este tipo que en un tranvía llamado deseo es y aquí lo pones y es una máquina de interpretar le pongas lo que le pongas es como se convierte en ese personaje y Marco Antonio era una piedra de toque y era los británicos son los únicos que entienden a Shakespeare y llega llega este hombre y dice no no yo también puedo hacer Shakespeare y lo hace de una forma sensacional y chapó por Mangevich por apostar por él llega entonces el Johnny Starbill de salvaje otro papel de éxito y sobre todo icónico la chupa de cuero la gorra la moto es algo que heredaría gente como en gran medida Elvis Presley y James Dean ante todo James Dean copia esa forma de vestir igual que las camisas de tirantes se habían convertido un poco antes en un tranvía llamado deseo se habían convertido en icono gracias a él y aquí llega una de las películas que para mí marcan no marcan la carrera porque ya está pero que aparte de convertir en estrella de las mejores películas de su carrera y muchas veces olvidada y no entiendo por qué porque además es una película que ganó ocho Oscars y una película que tiene un reparto sensacional y es la ley del silencio donde los da Terry Malfoy o sea Terry Malfoy es uno de los personajes estaba pensando en Harry Potter no sé por qué es uno de los personajes más complejos de su carrera uno de los mejores perdidos de su carrera y de nuevo una muestra de que es un personaje que no debería gustarnos no debería gustarnos pero nos gusta le entendemos le comprendemos sabemos lo que está haciendo y por qué lo está haciendo es como nosotros es muy humano tremendamente humano violento ligado lo que quieran ustedes pero es tremendamente humano y la ley del silencio nos da una de las interpretaciones más poderosas no solamente de su carrera sino de la propia historia de Hollywood si es verdad que tienes a Lee J. Cobb y a Karl Malden que para mí son dos maravillosos actores y por supuesto el primer Oscar de Brandon Brando pero y además el momento en el que se reconcilia con con él y a Kazan tras la caza de brujas y demás pero a partir de ahí las cosas no van perfectas precisamente y empieza no sé si por una bueno lo primero es que él tenía que rodar no recuerdo ahora mismo en qué película y no acude al rodaje de la Metro Golden Major creo que era no de Fox de Fox y Daryl Sanuk quería su cabeza incluso le demandó y él no no apareció con lo cual se vio obligado a rodar Napoleón de Sire donde daba vida Napoleón Bonaparte y es un folletín es una película extremadamente floja y más en la carrera de Brando o sea es como sobra totalmente que te lo crees como Napoleón Bonaparte claro que te lo crees es Marlon Brando pero la película buena buena no es la que sí para mí es muy buena y estamos en 1955 solo es Ellos y ellas de Mankiewicz de nuevo el musical Marlon Brando no sabía cantar ni bailar bueno pues en la película canta y baila y canta y baila como el mejor y lo ves y dices no me lo puedo creer es uno de mis musicales favoritos recuerdo siempre verlo en el programa de Garci en su momento serían los años 90 seguramente un lunes por la noche y quedar maravillado porque a mí el musical es un género que no me llama la atención y he dejado de decir que no me gusta porque cada vez hay más musicales que me gustan pero es un género que de inicio no me llama la atención no me atrae hasta que empiezo a ver una película que me gusta de verdad como ellos y ellas Guys and Dolls y me parece una auténtica maravilla llega la casa de té de la luna de agosto en la que alguien decide que podemos creernos que este hombre es japonés de nuevo como a quien se le ocurre y como pueden pensar que que Brando puede hacer el papel de Sakini frente a Glenford bueno pues lo hace y lo saca adelante y puede que la película no esté entre las mejores de su carrera es buena es bastante buena pero leches jolín es que te lo crees perfectamente luego llega Sayonara quizá una de las más olvidadas por ser tan drama romántico con ese militar que es en Japón en Kobe y ese amor prohibido en principio a mi me gusta mucho porque está por ahí James Garner y es una muy buena película pero de nuevo es un drama romántico se habían empeñado en convertirlo en hero romántico cosa ya venía desde Napoleón y luego en ellos y ellas también tiene esa figura romántica por el tipo de musical y demás pero bueno creo que es un error y era una no aprovechar a uno de los mejores actores de la historia y era desaprovecharlo pero como si a alguno se le ha olvidado que Marlon Brando es Marlon Brando pues llega una de las películas que a mi posiblemente más me gusta y no es de las más recordadas también y me me preocupa porque tiene un reparto sensacional que es el baile de los malditos de Edward Dmitry que para mi es un peliculón de verdad es una maravilla de peli y tenía un reparto maravilloso y además igual haciendo de del teniente Christian Dieter no sé es todo yo creo que le ofreció un papel y decía pues venga este mismo que es que tengo que hacer mexicano y mexicano que tengo que convertirme en asiático asiático que tengo que convertirme en alemán alemán está lo mismo y es una es una pasada para mi más patinazo fue no no patinazo no esta no me he equivocado de botón es más patinazo patinazo fue rebelión a bordo que ahora llegamos a ella patinazo patinazo no la película en si que está bien todo lo que rodea la película la de directores que pasaron por ahí piel de serpiente de nuevo para mi una película bastante buena con Sidney Lumet dirigiendo que tiene ese punto que no es un exitazo pero que de nuevo maneja muy bien el tema dramático y el tema romántico no se va por las ramas y tiene una interpretación maravillosa de Brando como siempre y la más inescrutable de sus películas su única película como director el rostro impenetrable peliculón un western atípico que influiría muchísimo por ejemplo a Johnny Depp y que a mí personalmente me hizo preguntar ¿por qué no dirigió más películas este hombre? pasa lo mismo con Charlotton es como ves su película bueno en el caso de Charlotton es todavía más grave pero aquí ves la película y dices había un director muy potente detrás de Marlon Brando si hubiera querido y el rostro impenetrable es una película compleja distinta enigmática a veces indescriptible es muy buena muy buena y llega el drama de rebelión a bordo rebelión a bordo que casi provoca que la metro Golden Major cierre con pérdidas millonarias y que consigue se van a rodar crearon el barco con los tren mástiles se van a rodar a a un paraíso pero Brando no quería yo creo que no quería ni hacer la película y y él no quería trabajar en en la en la misma Karol Reed estuvo allí se marchó Luis Mal estuvo allí se marchó todos se iban porque él ponía siempre pegas al guión pegas al guión pegas al guión pegas al guión todo eran pegas todo eran pegas una detrás de otra y y y era eso no era una eh gritarse ni nada no no era simplemente decir no no voy a rodarlo tenía derecho de veto no voy a rodarlo no voy a rodarlo no voy a rodarlo no quería rodar y era imposible seguir adelante con la película porque no había una colaboración posible porque no hablaba no quería hablar con los ya no hablo contigo con el director ya no hablaba y entonces tenía que irse el director algo que hizo varias veces en su carrera y no avanzaban no avanzaban no era imposible y si el el sermón el sermón el la respuesta al teniente a su personaje sobre el desprecio usted lo único que siente es desprecio le da igual no quiere la gente le desprecio a la gente que es mejor y a la gente que es peor y a la lo único que siente es desprecio es muy lo que realmente pasó en la película y lo que Marlon Brando era en aquel momento y aquí llegan varias películas que para mí son olvidables en el mejor de los casos por muy bien que esté su excelencia el embajador no es de lo mejor ni mucho menos y fue un fiasco dos seductores tres cuartas de lo mismo pese a ese tono de comedia y demás no funciona y mira que están bien Niven y Marlon Brando pero no termina de encajar nunca Morituri que es otro pequeño desastre que no va a ningún lado y que es no sé a mí me dejó es una de esas películas que la estás viendo estás diciendo pero esto aparte de disfrutar de los dos protagonistas tiene algo aporta algo va a darme algo realmente y acaba siendo una película pasable entretenida pero nada más la que sí me parece muy buena es la jauría urmana que fue un fracaso que fue horrible tienen una videocrítica de esa película en este mismo canal y es una película que vista el día de hoy yo entiendo que Arthur Penn se cabrease y dijese que le habían quitado la película que la culpa era del productor que todo aquello que él no estaba de acuerdo con el final todo y que Marlon Brando dijese que igual porque había visto como habían ninguneado al director todo eso perfecto yo lo entiendo pero la película es buena es muy buena vista el día de hoy es muy buena es muy buena además de darnos a un joven Robert Duvall a un joven Robert Redford tiene un reparto maravilloso tiene una historia sobre el sur muy poderosa yo creo que debe ser vista muy mucho y aprender mucho de ella y fijaos sobre todo lo dije en el vídeo la escena de la pelea es puro método es puro método cobrar y cobrar y cobrar ostras Sierra Prohibida igual un medio western que tampoco termina de funcionar y en el que lo más interesante sigue siendo la interpretación de de Marlon Brando La Condesa de Hong Kong tres cuartas de lo mismo donde podemos ver a Brando con Sofía Loren dirigida por Charlie Chaplin no es una de las mejores películas de Chaplin ni tampoco del propio Brando ni Sofía Loren la química es maravillosa entre ellos dos pero no termina de cuadrar y llega res lejos en un ojo dorado que es una de las películas más raras de la historia del cine y de la carrera de John Houston de la carrera de Marlon Brando de la carrera de Elizabeth Taylor esa historia rodada en ese tono medio dorado continuamente que habla de un de un matrimonio militar él ella el tema de los caballos y sobre todo tiene ese tema de la homosexualidad de salir del armario no salir del armario poderosísimo pero que está bien es una buena película fue un desastre de taquilla eso sí es verdad pero que no termina de encajar no termina de encajar por cierto me acabo acabo de recordar la metro con el medio después de rebelión a bordo dijo bueno soltó barbaridades sobre Brando algunas verdades y quería cargarse la carrera del actor es decir no vuelves a trabajar en Hollywood y el éxito nulo de muchas de estas películas pues casi lo demuestran porque los ojos en un ojo dorado fue otro fiasco pero se atrena a Liz Taylor y a Marlon Brando llega Candy dirigida por su gran amigo Christian Marquand y nada tres cuartas de lo mismo aquí hace un cameo básicamente para mí es una predicción minúscula y no aporta demasiado y la película no iba a ningún lado nos llega entonces la noche del día siguiente que es una película que para mí sí es interesante curiosamente en la que hubo problemas con el director también y que tiene ese tema del secuestro del secuestro de la chica y tal pero no está del todo bien explotado y es una película al final se queda a medio gas a mitad de camino queimada esta sí era buena y y es de de Guiloponte Corvo y es una de esas raras incursiones en el cine europeo en el cine italiano y de verdad esta es esta es muy buena si podéis verla esta es muy buena y a mí merece mucho la pena lo que pasa es que de nuevo es irse a Europa porque en Estados Unidos mal o peor y no consigue nada y aquí sí consigue algo bastante bastante interesante con con queimada a mí me gusta mucho de verdad estoy deseando encontrar una edición como Dios manda de queimada los últimos juegos prohibidos llegada después que ya es para muchos como el final de la carrera de Marlon Brando muchos dicen que aquí se acabó que la carrera de Marlon Brando ha terminado y que no va a haber más Brando que Brando no puede dar más de sí después de una película que no solo no convence a crítica ni a público de hecho en Estados Unidos comercialmente es un fiasco brutal sino que parece que el propio Brando decide que hasta aquí hemos llegado voy a parar un momentito creo que es necesario parar un momentito para cambiar la batería porque llega la época la época entonces vamos a hablar ahora de las resurrecciones y de lo segundo que viene de la carrera de Marlon Brando para un momentito y enseguida volvemos aquí seguimos Fernando y aquí seguimos amigos de Acción Cine seguimos con la carrera de El Padrino de Don Vito Corleone de Marlon Brando y además lo habíamos dejado por problema con la batería justo con la llegada del Padrino en 1972 su segundo Oscar Oscar que se negó a recoger Oscar que rechazó mandó una persona una chica indígena que iba a recogerla para poner de manifiesto el problema de cómo había tratado Hollywood a los indios en el cine a lo largo de los años algo que llamó la atención lo suficiente pero que fue como una especie de bofetada en la cara sobre lo que íbamos a encontrarnos el año del estreno del Padrino llega también el último tango en París la que consideran muchos su interpretación más personal la más cercana a quien él era la más cercana a sus emociones reales de hecho cuentan sus biógrafos que posterior a esta película llegaría a decir que no que no volvería a implicarse en un papel como en este fueron quizá dos de sus mejores papeles el mismo año pero el más recordado aunque el último tango en París evidentemente tiene todo ese mito y demás pero evidentemente la película que marcó y que le convirtió otra vez un icono después de salvaje después de hacer evidentemente perdón un tranvía llamado deseo o la ley del silencio y de ese icono en el que se había convertido de vender tantas camisetas de tirantes tantas cazadoras de cuero tantas gorras influir tanto en cierta medida en la generación mod y demás pues todo eso quedaría casi olvidado porque era Don Vito Corleone papel en el que se jugó muchísimo porque decían que su carrera estaba acabada y supuso el renacimiento como decíamos antes pero sobre todo en el que decidió apostar en Robert Evans el productor no le quería Coppola estaba obsesionado con que él tenía que ser y esa pasión de Coppola le contagió para meterse en el papel para ayudar con el maquillaje para aportar todo lo que pudiese contaba Robert Duval y esto sí que es del documental que os comentaba antes contaba Robert Duval que no había parón para él él estaba murmurando en un rincón decían acción y era y seguía y cortaban y para él no era un corte era el seguir hablando consigo mismo dentro del personaje cuando incluso los el productor quiso cargarse a Coppola fue Marlon Brando quien le apoyó quien le respaldó para que siguiese y cuando Coppola quiso que volviese para rodar un pequeño cameo en el Padrino 2 resulta que Marlon Brando decidió el día que tocaba no aparecer por allí en señal de protesta a Paramount y como le había tratado en la primera película cosas de la fama llega a Missouri que es una de las más quizá olvidadas aunque es una buena película de Arthur Penn repite con Arthur Penn con el que quedó bastante satisfecho en la jauría humana aunque el resultado de la película para ellos no fuera el óptimo pero recordemos que como he dicho antes Marlon Brando estuvo detrás del director y dijo y le apoyó en lo que pudo y se cabreó muchísimo cuando el productor le quitó la película de las manos para hacer el montaje final Missouri una buena película nada brillante pero una buena película y han pasado cuatro años entre El último tango en París y Missouri casi decide alejarse de la interpretación durante ese tiempo y a partir de ahí los papeles casi parecen dinero para papeles para cobrar un buen puñado de dinero algo muy muy especialmente marcado en en la fórmula y en Cristóbal Colón el descubrimiento pero sobre todo que llega mucho después pero sobre todo en Superman donde por no sé si eran 10-12 días de trabajo pidió 15 millones de dólares y se lo pagaron porque lo contaba Richard Donner y esto se ve en los diversos documentales de Superman e incluso en el audio comentario si no recuerdo mal Richard Donner decía cuando llegan estos productores a a Hollywood con Superman con los derechos y demás nadie sabe quiénes son nadie sabe si es algo si son legítimos si son válidos o simplemente son pues vienen a vender humo y no traen nada real ni nada más que vienen eso a vender humo a a ofrecer algo que no que no es verdad los alquín y fichando pagando los 15 millones de Marlon Brando se convierte en una producción legítima entonces hay luz verde para el proyecto entonces ah vale estos tíos van en serio van a hacer una película de Superman dale y entonces cuando empieza el proyecto realmente a cobrar una forma real y se convierte en el Superman que conocemos le vimos muy brevemente en televisión en raíz de las siguientes generaciones porque en 1979 llega otro de los papeles míticos de su carrera y para mí el último gran papel de su carrera que fue Apocalypse Now la gran película bélica por Antonomasia la obra maestra de Francis Ford Coppola una de las muchas obras maestra de Francis Ford Coppola y su papel el coronel Kurtz que le llevó a enfrentarse con Coppola de una forma brutal porque él llegó sin aprenderse el papel sin haber leído el libro sin haber leído nada y tenía ideas sobre el personaje y demás todo lo que le ofrecía a Coppola le parecía mal no quería rodar nada no quería rodar nada hablaron un día y otro día hasta que decidió no escuchar a Coppola ya no hablaba con Coppola no quería rodar no hablaba con Coppola y Coppola estaba desesperado recordemos que a estas alturas Coppola podía haberse prendido fuego a lo bonzo literalmente y os recomiendo evidentemente el documental que rodó su esposa sobre ese ese momento de su vida porque además es un documental que viene en casi todas las ediciones especiales extranjeras me temo de Apocalypse Now y merece muchísimo la pena después de rodar la película durante el rodaje de la película fue Vittorio Estoraro el que con la idea del personaje surgiendo de las sombras el horror y todo aquello convenció porque ya no escuchaba a Coppola le convenció y le parecía de hecho casi quería permanecer en las sombras absolutamente oculto escondido y no no aparecía brevemente o sea se dejó ver y demás pero fue muy difícil convencer a Coppola perdón a Brando de que rodara las escenas y es algo habitual en su carrera como ya hemos visto y que se repetiría todavía en el futuro pero aquí en este momento en concreto pues fue un palo para Coppola que confiaba en él y un momento en el que la producción casi tiene que detenerse del todo y buscar otro coronel Kurtz gracias a Dios apostó por él se fue a por él y esto ahora le convenció para darnos esos momentos icónicos del cine y convertirlo en otra leyenda más de los personajes legendarios del propio actor y si por mí fuese ahí habría acabado la carrera de Marlon Brando luego llegó la fórmula donde hace a Adam Stiefel papel olvidable en una película prácticamente olvidable él lo levanta todo sí evidentemente pero la película es mala como el sebo de John G. Abelson el ganador del Oscar por Rocky pero bueno una hora de ir a Estación Blanca que es una película simpática curiosa bueno un thriller pero que tampoco es nada del otro jueves aunque siempre he creído que he heredado algunas ideas de del cine de John Carpenter fíjate lo que te digo pero bueno sobre todo me recordaba en el uso bueno el cine de John Carpenter claro es que me estoy refiriendo al al cine de al cine de Howard Hawks en realidad sobre todo en el uso de de la profundidad de campo es un es una película que tiene mucho de de algo que a que a a Brando le gustaba un montón que es la lucha por los derechos humanos y y la lucha contra el racismo él había estado implicado en la marcha sobre Washington había ido de la mano de Martin Luther King en un principio había apoyado a los Panteras Negras luego eran demasiado violentos para él y se alejó un poco pero era un tipo que había apoyado mucho eso y que esta película basada en en Sudáfrica y con todo aquello tenía un puntito de eso de venganza y tal y ya os digo que algunos elementos no sé me recordaban a 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 sobre su propia interpretación en El Padrino, y que es divertida y es simpática, es una buena película, pero nada memorable, Cristóbal Colón en El Descubrimiento, ya en el 92, una película totalmente olvidable, todas las que se hicieron sobre la llegada al nuevo mundo son para olvidar, y llega Don Juan de Marco, donde se encuentra con Johnny Depp, y donde lo mejor de la película sigue siendo la canción que compusieron y que tocaba Paco de Lucía, otro grande, y aunque es una película que está bien, no es nada el otro jueves. Voy a por partes, porque aquí llega The Brave, la película que dirigió Johnny Depp, y que para mí, que es una suerte de western y demás, tiene que ver con El Rostro Invenetable, tiene mucho de esa forma de entender el western, o de entender el cine del oeste tan particular, y ese tipo de personajes solitarios. Me gusta la película, no creo que sea la mejor de las películas, tampoco creo, pero sí que se dijo en su momento que Johnny Depp era el heredero natural de Marlon Brando, a mí me parece que el heredero natural era Daniel Day-Lewis, pero bueno, que a cada uno. Asalta como puedas, bueno, no puede ser más olvidable, y una película en la que estaba evidentemente por dinero, no hay más vuelta de hoja, y The Score, donde se negó a rodar las escenas con Frank Oth, pero esa película es muy buena, y tenía un reparto, Edward Norton, Robert De Niro, Marlon Brando, lo tiene todo, pero recuerden la escena con Robert De Niro, se negó a que nuevamente no quería hablar con Frank Oth, y tuvo que dirigir Robert De Niro esas escenas, porque él se negaba a que Frank Oth le dirigiese, no quería saber nada de él, y le imaginó. Es una película que está bien, es una buena película, pero le falta de todo, y sobre todo te deja la sensación de que ser la última película grabada de Don Vito Corleone de Marlon Brando, no debería ser una película que esté bien, o incluso muy bien, tenía que haber sido otra película legendaria, porque queríamos que se desfidiese por todo lo alto. Luego le vimos en el remontaje de Superman 2, evidentemente, y en el padrino, en el videojuego que recuperaron, donde participaron Robert Duvall, James Caan, y recuperaron, mediante archivos de audio, a Vito Corleone para interpretar, a Marlon Brando para interpretar a Vito Corleone, con lo cual el videojuego te da un sabor a la película muy curioso y muy interesante. Me he dejado una película del 96, La isla del Doctor Moró, yo creo que es la más peculiar de todas, Richard Stanley, John Frankenheimer acabó dirigiéndola, estaba por allí, ya saben, Val Kilmer, basada en la novela de H.G. Wells. Fue tal desastre, fue tal catástrofe de rodaje, fue tal todo. Brando parece que solamente lo que quería era irse de vacaciones a una isla, o a la playa, por así decirlo, no formaba parte de nada de lo que estaba allí sucediendo, que quedaba, o sea, fue horrible, y hay un documental, que recomiendo un montón, que cuenta, que está editado por Arrow, Vídeo, fuera de España, que cuenta cómo fue ese rodaje, creo que está editado por Arrow Vídeo, estoy hablando de memoria, que cuenta cómo fue ese rodaje, y en la catástrofe, y por qué todo se torció, y lo que podía haber sido una muy buena adaptación, se convirtió, se convirtió en una de las peores películas del momento, de la historia, dame un segundito, tengo que... Vamos a terminar ya, si podéis ver el documental, vedlo, que es lo más... Estaba injusto llamando, por teléfono, así que, si podéis ver el documental, vedlo, creo que os va a gustar, creo que ofrece una perspectiva muy interesante sobre todo esto, y sobre el propio Marlon Brando, y sobre su propia leyenda, y cómo era a veces trabajar con él, no siempre, él que declaró, repito mil veces, que odiaba lo de trabajar de actor, y ser actor, y todo aquello. Vale, lo más importante en su vida personal, después de la muerte de su madre, y todo aquello, estuvo casado con Ana Casfi, entre el 57 y el 59, aunque a los seis meses, ella ya le pidió, y tuvieron un hijo, se llama Christian, en honor a su mejor amigo, y uno de sus grandes amores, aunque él fue un vividor, y un mujeriego, y todo, pero tuvo a su hijo Christian, que posteriormente, tendría un papel, bueno, terrible, cuando también se casó con Tarita, entre el 62 y el 72, tuvieron dos hijos, surgió Christian, que sufrió una infancia de malos tratos, con una custodia, una lucha de custodia, con una madre que estaba, que lo usaba también, y que, intentó secuestrarlo incluso, para llevárselo del lado de su padre, con un padre que no le hacía casi caso, pues, en una de estas giros dramáticos, que solo pasan en las películas, pero pasó en la realidad, su hijo Christian mató a la pareja, de su hermana, de su hermanastra, que estaba embarazada de este hombre, le mató de un disparo, y posteriormente, la chica se ahorcó, o sea, que es una tragedia terrible, y que demuestra, que, que, la vida tan, triste, que llevó, tan trágica, que llevó la estrella, y, y lo que le rodeaba, sigue siendo uno de los actores, más legendarios que existen, sigue siendo, una de las mayores, leyendas de Hollywood, pero, a veces, con eso no basta, así que, aquí lo dejo, amigo Fernando, creo que hemos repasado, toda su carrera, todas sus películas, he recordado algunas de las mejores, su propio, estilo de, de vivir la interpretación, todo eso, y, poco más que decir, que le deis al like, que os suscribáis, que muchísimas gracias Fernando, que, la carrera de Marlon Brando, fue legendaria, y podría haber sido, todavía más legendaria, creo yo, y que, tenéis la revista en los kioscos, que podéis ir a por ella, cuando queráis, que nos vemos en la próxima, adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.